El dirigente del Partido Laboracionario Dominicano, Siquio NG de la Rosa, se refirió este martes al acto donde dominicanos residentes en Nueva York sorprendieron el pasado lunes al canciller Miguel Vargas Maldonado en momentos en que transitaba por una de las calles de esa ciudad y le vociferaron improperios. Esos son hechos naturales de la política. Ha ocurrido y ha sido cubierto algunas veces, otras veces no lo cubre la prensa. Lo importante es que es un acto desagradable en la misión que anda un político que en sus funciones públicas le ha hecho aporte importante al país como es la decisión y la influencia que tuvo en aperturar las relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Y haber precisamente insertado el país a las Naciones Unidas. Eso es importante. Ahora, Nueva York, que es una ciudad donde hay grandes libertades, que hay que reconocerlo, pues un grupito como se vio muy minúsculo tomó esa decisión. Y como ella es democracia, pero no es un acto adecuado para realizarse de esa manera y en el escenario tan solemne de lo que se está creando en la Naciones Unidas. ¡Tu familia, madrón me te paga! ¡Tú eres un traidor! Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.